¡No, no, no! ¡No, señor! Veamos... ¿Quién es el siguiente? ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿Quién quiere probar mi motosierra? ¿Quieres tener un bonito o el fuego? Su venteta no estoy participando Quiero disfrutar de la media figura Tengo en blanillas de esta cintura Harido probar nuestra venteta Así que olvida tus antiguas quietas Yo no necesito esa situación médica Yo no sé de lo que te cierra la pieza Yo quiero probar mi motosierra Yo quiero probar tu 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 motosierra Se que el cariño está muy limpio Vas a subir en peores sitios Mis dos ingredientes y tiempo récord De mejor manera de perder peso No cederás mucho en tu tiempo Pero si alguno en tu tiempo Hablará cómodos plazos La erupción en tus brazos Yo quiero probar mi motosierra 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 Yo quiero probar tu motosierra Yo quiero probar mi motosierra